¡Bancatela! 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 ¡No partiste de nuevo de ayer! Si te viene a buscar los peruanos, bancala, ¿qué dijiste? Disculpas a los peruanos ¡Atención a los peruanos! No entendieron lo que dije Cuentan las cosas Y dicen, mirá esto No se ve nada Yo no lo conozco a Gante No lo conozco Vi que le hicieron algunos goles Y dije, medio pelo, medio pelo, el ángel quiere más o menos Pero tampoco, ¿eh? No hay los pelos, qué maligno Pero medio empleo, no es para que queje a los peruanos Que no es que hablan inglés Pedro Galese Mantiene la calma, la tranquilidad Vamos Pedro, Pedro Galese Otra vez entonces ¡Vamos! Hay cosas que uno que por ahí dice, arquero de medio pelo Al menos tengo pelo Solo sé que se llama ...Galese Galese Galese, 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 Galese Galese, Galese, Galese Galese, 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 Galese Por ello y más Perú tiene arquero para rato y cayó al rival dentro y fuera del campo. En su mejor momento, Pedro Galese. Combinado entre los mejores arqueros del mundo. Vamos, Galese. La gran oportunidad para Venezuela, Pedro Galese. Como bastión peruano. Atención, amigos de América Televisión. Las emociones intensas en el partido. Intenso y pase cargado también. Darwin Machis, atención a Darwin Machis. Inmenso San Pedro. Grande, grande, grande Pedro Galese. Enorme Pedro Galese. Tremendo Pedro Galese. Enorme bastión, inexpugnable. Ahí estaba precisamente nuestro portero con el respaldo de un país que está fuerte.